no importa o sea tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 o sea haciendo 100 listo dale 200 kilos para la medalla de oro dale que no levanta nada al chacomul 2009 se remoreaba que levantaba reses de vaca entrenando 5 al hilo una dieta base de lechuga y cindor este ejercicio es muy bueno para que la gente no pueda ir al baño tiene gases acumulados en la panza ah no es ahí superlado